Cotorrita hablando y discutiendo por qué le dan puro huevo y quiere pescado. Vení y comé huevito. Ay, no querés. Huevo, huevo. Solo huevo. Vení y comé huevo con tortilla. Tremenda. Ay, no querés. Vení y comé. No querés. Ay, no me lo traigo. ¿Y qué querés? No me lo traigo. ¿Qué querés? No me lo traigo. ¿Ah? No me lo traigo. No querés huevo. No me lo traigo. Y entonces, ¿qué te...? Mira, pepino. Ay, no me lo traigo. ¿Tampoco querés? No me lo traigo. Ah, la puya. No me lo traigo. Sí que sos loca, Rosita. Mira. No me lo traigo. Pepino. No me lo traigo. No querés. Pepino.